Y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, comparece ante la Asamblea para explicar a los legisladores de la actuación de la policía en las protestas del paro indígena. Cristian Hidalgo nos tiene el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, a lo largo de la mañana el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha comparecido tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de Educación que está a mis espaldas. El secretario de Estado ha venido a responder preguntas sobre la actuación de la Policía Nacional durante las jornadas de protesta de este año. Se le ha consultado también sobre el tema del posible financiamiento que habrían tenido estas manifestaciones. El ministro ha respondido y también hubo la posibilidad de escuchar a los estudiantes quienes plantearon también observaciones al ministro, quien ha respondido ya a esas inquietudes. ¿Qué es lo que dijo el secretario de Estado esta mañana acá en la Asamblea Nacional? Escuchemos. Una cosa es la protesta social y otra cosa es la movilización planificada, sistemática, con violencia que ejecutaron aquellos actores que enfrentan al Estado. Con violencia sistemática que existe ahí y no lo podemos desconocer asambleísta. Eso lo miramos en las redes sociales y lo comenta y está en la opinión pública. Están investigándose todos aquellos casos y nos gustaría que tengan la misma vehemencia con aquella persona que cuando debatían aquí en la Asamblea Nacional, en el Pleno, mandó una información falsa y dijo que había muertos, muertos niños en San Miguel del Común y en Calderón. Se levantó la comunidad y nos incendiaron. Esa vehemencia también necesitamos que exista para que pueda equilibrarse un poco el tema. Bien, más o menos hemos contabilizado, son ya aproximadamente tres horas las que tenemos de intervención del ministro de Estado en las dos comisiones. Desde el reporte que tenemos desde la Asamblea Nacional, obviamente en la noche vamos a ampliar los detalles. Buenas tardes. Te seguiremos, Cristian. Muchísimas gracias por ese informe.